Soy Chef Johnny Martínez, estoy cocinando sope de pollo, le puse ajo, cebolla, tomate lavado, chile verde y después le puse cubito, bastante ajo y cubito de pollo unos cuantos después o tres o un pedacito más y después sale, le puse zanahoria, elote y chayotes también y celery y cilantro de hojita y secado esta es una sopa saludable y sale puse yo y fideos, una sopa sana, saludable con el Chef Johnny Martínez se ve buena esta sope de pollo, nos veremos en el próximo video Soy Chef Johnny Martínez, nos veremos en mi canal de YouTube, para que me vean en YouTube Soy Chef Johnny Martínez, nos veremos en el próximo video Bye Se ve buena esta sopa de pollo, tiene chayotes, zanahoria, elote chayote y zanahoria lavada y cortada, se ve buena, esta sopa de pollo Bye Comida saludable es esto